Venimos trabajando bien, aunque seguramente a partir de los próximos meses se va a intensificar la organización de este quinto encuentro nacional y segundo latinoamericano de prácticas de asesorías pedagógicas universitarias. Tuvimos la oportunidad en el 2015 de asistir al encuentro anterior y allí se nos propuso que la Universidad de Río Cuarto, que ya tiene una larga trayectoria en innovaciones pedagógicas, curriculares, en asesoramientos, asesorías pedagógicas en la facultad y en la Secretaría Académica. Bueno, se nos propuso que fuéramos sede de este nuevo encuentro, así que hemos conformado un equipo bastante amplio que está trabajando en la organización del mismo. Y este encuentro, por un lado, es continuidad de los anteriores. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos los ejes fundamentales de trabajo que constituyen, de alguna manera, como núcleos importantes para la presentación y la convocatoria que se hace a la gente. Básicamente tiene que ver con la mirada institucional de las prácticas de asesoramiento, dónde se anclan, cuáles son los nuevos problemas y desafíos que tienen, cuáles son las actividades, fundamentalmente, digamos, las acciones que convocan a asesores y especialistas de distintos campos disciplinarios para que realicen prácticas de acompañamiento a las innovaciones y a los cambios curriculares que presenta la estructura universitaria en estos tiempos. En las circulares que están colgadas en la página de la Facultad de Ciencias Humanas y que prontamente van a estar a disposición también en la página de nuestra universidad, allí se pueden ver los distintos ejes temáticos, sub-ejes, las modalidades de trabajo en el encuentro, y que aspira a ser un espacio que convoque, no solamente a los especialistas en educación, sino también a las autoridades, a docentes, a otros profesionales que están colaborando en la planificación, en el armado, en el desarrollo de proyectos pedagógicos que tiendan al cambio en la universidad. Hasta el primero de abril hay tiempo para enviar un resumen, que es un resumen un poquito más extendido que lo que habitualmente se pide para eventos académicos, pero que básicamente en dos carillas se resuelve esta primera convocatoria, esos resumenes van a ser evaluados y se les va a responder cuáles son aceptados para su comunicación en este encuentro. Una novedad respecto a los encuentros anteriores es que va a incluir la realización de talleres, talleres que están de formación e intercambio también de experiencias, organizados por la organización del Congreso y que allí esperamos contar con los especialistas locales, que ya tienen bastante trayectoria en el ámbito del asesoramiento pedagógico, y también con especialistas invitados de nuestro país, de distintas universidades que van a venir a ofrecer espacios de formación en estas estrategias de intervención y sobre todo también en poder problematizar el campo de la pedagogía universitaria y del asesoramiento pedagógico, que frente a contextos que podríamos decir por lo menos complejos, y en algún sentido hasta adversos para las universidades públicas, requieren ser pensados. ¿Qué es lo que se ha hecho?